muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y hoy vamos a aprender cómo desbloquear a nivel máximo la habilidad de abrir cerraduras o sea se al hojomora al 3 para ello tenemos que avanzar en la misión principal hasta que este profesor de apellido moon nos dé una misión en esta misión nos va a pedir que recuperemos una serie de estatuas con forma de gato que tienen una piedra preciosa redonda con forma de luna y la están agarrando estas estatuas sólo nos vamos a poder conseguir de noche con lo cual si es de día pues accedemos al mapa hacemos pasar el tiempo y hacemos que sea de noche las primeras dos estatuas nos las va a dar en la propia misión al hacer la propia misión vamos a obtener las dos primeras y las siguientes las vamos a ir viendo ahora mismo la siguiente estatua la encontraremos en el ala astronomía en el aula del profesor fic para ello vamos hasta la escala que hay al fondo subimos y ahí está su despacho donde encontraremos la estatua si por algún casual fuera de día simplemente lo que tenemos que hacer es abrir el mapa darle el botón de esperar y vuela de noche podremos conseguir la estatua cosa que de día no nos lo permite la siguiente estatua la encontraremos en el anexo a la biblioteca en el aula de adivinación para ello subimos por las escalas de caracol subimos por las escalas del aula y allí la encontraremos la siguiente estatua la encontraremos en el área del gran comedor vamos a la derecha hasta el fondo y encontraremos una puerta con una cerradura de nivel 1 la desbloqueamos y en su interior en medio de un grupo de sillones en estará la estatua para la siguiente tendremos que ir al pueblo de hostmate a la tienda de erapos finos y allí la encontraremos la siguiente estatua la encontraremos también en el pueblo de hostmate tendremos que ir a la salida norte del pueblo justo enfrente de la tienda de animales y en una casa particular con cerradura de tier 1 la encontraremos seguimos en hostmate y esta vez nos dirigimos al sur a la tienda de pergaminos la siguiente la encontraremos también en el pueblo de hostmate en una pequeña taberna en la cual hay una cabeza de jabalí encima de la barra la siguiente estatua también está en hostmate para ello nos dirigiremos a la tienda de artículos de broma y justo al lado de la de esa tienda en el centro del pueblo está la cervecería más grande llamada las tres escobas subimos a la parte de arriba abrimos a la puerta con una cerradura de tier 1 y detrás de ella la encontraremos la siguiente estatua estaría en la parte más al norte y más al este del mapa o sea a la derecha en una casa particular para la siguiente estatua nos vamos a ir al pueblo de irondale que está al sur de howards siguiente parada hostfield bajo la siguiente estatua que vamos a encontrar la encontraremos al norte de howards en el pueblo de hostfield alto cerca al comerciarte y cerca del pozo hay una casa particular dentro de la cual encontraremos la estatua la siguiente estatua la vamos a ir a buscar al pueblo de cambridge también en una casa particular que está cerca del comerciarte del pueblo después de toda esta intensa búsqueda vamos a ir a howards y volveremos a hablar con el hombre de las lunas para que nos dé el tier 2 de apertura de cerraduras que va a ser necesario para seguir avanzando en nuestra búsqueda para la siguiente nos dirigiremos al ala de astronomía al patio de las transformaciones desde el cual podemos acercarnos al despacho del director abrir la cerradura de tier 2 que ahora ya tendremos el nivel para hacerlo y conseguiremos la siguiente estatua la siguiente estatua la encontraremos en el anexo de la biblioteca dentro de el aula de pocio avanzaremos por unas escaleras de caracol bajaremos abriremos una cerradura en nivel 1 avanzar seguiremos avanzando por el pasillo nos encontraremos un cuartito a la izquierda con una cerradura tier 2 entraremos allí y dentro nos espera el premio la siguiente estatua la encontraremos en el pueblo de felcroft que está al sur de howards el próximo pueblo que vamos a visitar es aransire o aransire como queráis decirlo muy cerquita del punto de viaje rápido nos encontramos una casa cerrada con una cerradura de tier 1 para lo cual no tenemos ningún problema en abrirla y conseguir nuestra siguiente estatua la siguiente estatua la encontraremos en el pueblo de brock burro si nos dirigimos al comerciante cerca de él encontraremos una casa con un farol en la puerta y unas plantas secándose justo encima del arco de la puerta entramos y obtendremos nuestro premio para la siguiente estatua vamos a ir al norte totalmente al norte del mapa para encontrar el pueblo de pit up on for from for al final de la calle según espameamos vemos una casa con amplia cristalera subimos al segundo piso y en el segundo piso encontraremos nuestra estatua deseada bueno para la siguiente estatua vamos a volver a nuestro querido pueblo pueblo de host mate el que está más cerca de howards viajamos al punto de viaje rápido de host mate oeste y el que está cerca de la tienda de pociones y el que está cerca de la tienda de pociones y al sur encontraremos una casa particular con una cerradura de tier 2 la cual no va a ser ningún problema abrirla y dentro de esa casa encontraremos nuestro premio para la siguiente estatua volvemos a Hogwarts vamos al anexo de la biblioteca vamos a la biblioteca dentro de la biblioteca bajaremos a la parte más profunda de la misma seguiremos los pasos que se ven en el vídeo y allí encontraremos nuestra querida estatua muy muy escondida en el corazón de la biblioteca finalmente siguiendo las la misión de las estuatas de mi guise volvemos a hablar con el hombre de las lunas le entregamos todas las estatuas que hayamos conseguido y nos dará al ojo mora al 3 nuestro gran objetivo final cumplido no olvidéis darle al like y suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo